Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, esta es, no pensé que el ácido fólico, algo que solo recetan a embarazadas, fuera tan beneficioso para todos. La vitamina B9 es una de las más beneficiosas y necesarias para nuestra salud a través de los años. Esta vitamina pertenece a los hidrosolubles del complejo B. Aunque es principalmente sintetizada por el intestino, nos aporta muchos beneficios. A continuación te mencionamos algunos de ellos y como aprovecharla al máximo. Esta vitamina juega un papel importante en la síntesis de las células sanguíneas como los eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Asimismo, ayuda en la síntesis de la ARN y los distintos aminoácidos presentes en el cuerpo. Además, contribuye en la regeneración y producción de nuevas células en el cuerpo. Esto lo hace por medio de reacciones químicas y enzimáticas. La misma la podemos hallar en distintos alimentos de fácil acceso y muy baratos. Algunos de ellos son las carnes, maní, menta, orégano perejil, levadura, apio, espinacas, hojas de frambuesa, etc. No obstante, al exponer estos alimentos al fuego, se reduce la vitamina. Por eso, debemos consumir grandes cantidades de ellos para saciar nuestra necesidad. Píldoras de ácido fólico. Estas píldoras suelen ser muy asequibles en todas las farmacias del mundo. Al consumirla, podemos gozar de muchos beneficios que de otra manera no conseguiríamos. La vitamina B9 promueve la creación y regeneración de las células del cuerpo. Si sufrimos de un déficit de la misma, nos exponemos a desarrollar células cancerosas. Pero eso no es todo, el déficit de ácido fólico puede causar retraso mental y trastornos en los niños. De igual forma, provocan falta de memoria, menopausia prematura, estomatitis, migrañas, anemia, paranoia, etc. La digestión de este compuesto puede variar de una persona a otra, dependiendo de su estilo de vida. Los deportistas y personas que se exponen por largos periodos de tiempos al sol la digieren más rápidamente. También sucede lo mismo con los fumadores, alcohólicos, mujeres embarazadas y quienes consumen anticonceptivos. Generalmente, la dosis que se necesita en un adulto es de 200 a 500 mg de ácido fólico por día. Esto será suficiente para promover el buen funcionamiento del cuerpo durante la jornada. Sin embargo, si el esfuerzo físico y mental aumenta, el estrés o la gripe, será necesario aumentar la dosis. Ácido fólico en el embarazo Otras situaciones que también requieren de un aumento en la dosis de vitamina B9 es el embarazo y la lactancia. Eso sí, nunca debemos automedicarnos, sino que debemos tener supervisión médica cuando lo hagamos. De este modo, promoveremos el buen desarrollo del feto en el vientre de la madre. Muchos se preguntan qué pasaría si consumiéramos demasiada de esta vitamina. Lo cierto es que rara vez se da un caso de hipervitaminosis con vitamina B, pues es una vitamina hidrosoluble. Esto quiere decir que los excesos de la misma son expulsados por medio de la orina. No importa si la ingerimos por medio de los alimentos o píldoras, el exceso será expulsado del cuerpo. Puedes consumir la vitamina B9 por sí sola, en combinación con vitamina B12 o en complejo B. Sin importar cómo lo haga, recibirá grandes beneficios de ella. Al mirarse al espejo notará que su pelo estará más brillante y su piel estará más limpia en sólo una semana. De hecho, muchos afirmar que lucen hasta 20 años menos de lo que realmente tienen. Después de conocer esta información, ya no tendrás excusas para no tener una dieta balanceada. Empieza a comer platos variados todos los días y cosecharás grandes beneficios. Sobre todo, incluye los alimentos que aquí te mencionamos para que consigas sus beneficios. Si te parece una información interesante, compártela en tus redes sociales con todos tus amigos. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendición.